Bienvenidos, Noticias al Día abre su puerta una vez más y les recibimos con mucho gusto. Cada día nos convencemos de que la trascendencia de este medio que se encuentra inserto en multimedia, sociedad y gobierno, tiene mayores niveles, mejores linderos para llegar y hacer desde Chihuahua el periodismo útil y trascendente que nos hemos propuesto. Para quienes estamos en Chihuahua y para quienes están fuera, pues no escapa para nada que estamos en vías de un proceso electoral, está por venir el mes de julio. Parece que falta mucho, pero siempre termina uno al día siguiente de realizado el evento que tanto vio lejos, diciendo, ya pasó, así que está a la vuelta de la esquina y lo hemos dicho en una editorial de Sociedad y Gobierno que se publica en la revista Sociedad y Gobierno. Que me perdone Shakespeare, digo yo cuando finalizo el comentario, cuando parodiando aquello de to be or not to be, ser o no ser, yo digo votar o no votar. Y si nos ponemos a hacer la reflexión de que vienen los comicios electorales y que nuestra obligación como ciudadanos es ir a votar y que nuestra obligación como comunicadores es persuadir al ciudadano que vaya a votar. Y nos encontramos en esa disyuntiva de reflexionar, como cito a Francisco Flores Aguirre, nuestro filósofo de cabecera, cuando hace unos días, y ya lo había comentado pero hoy lo repito, cuando hace unos días nos hace reflexionar sobre la necesidad de acudir a la urna electoral. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Votando en blanco, poniendo en la línea un nombre de un ciudadano que nos parezca mejor que los que están en el juego, o simplemente invalidando la boleta, o lo más fácil para muchos quedándose ese domingo acostados en casa viendo televisión y que vaya y venga la bola y a mí me importa, no voy a decir como dice Pancho muy seguido, a mí me importa muy poquito. Nos ponemos a la reflexión de si vamos a votar, por quién vamos a votar, cuando desgraciadamente el sistema de partidos que tenemos nos ha enviado para este juego, entre comillas, que no hay ningún juego para esta contienda electoral, candidatos que no satisfacen en su gran mayoría la expectativa del ciudadano para decir ahora sí voy a ir a votar por alguien que me garantice que cuando menos no me está dando el atolito con el dedo que nos han dado los políticos profesionales, votar o no votar, por qué votar, por quién votar, ah caramba, cómo se pone difícil la reflexión cuando no encontramos nada frente a nuestro panorama que nos diga hay que ir a votar porque con este partido o con este candidato vamos a garantizar que las cosas cambien. Estamos viviendo y ya lo hemos comentado un mundo de violencia, de una galopante inseguridad, de una economía ficticia, de una situación en todos los aspectos, sobre todo en la falta de crédito de los políticos, la falta de credibilidad de los ciudadanos, el exceso de desconfianza, estamos viendo que ni el gobierno federal, ni el gobierno del estado, ni el gobierno municipal, salvo extrañas excepciones en algunas conductas, nos han dado esto que pudiera motivarnos a que el día de julio, destinado a la elección, dejemos la plácida cama para el domingo salir muy temprano a emitir nuestro voto, así que ahí se las dejo de tarea y ahí nos la ponemos también en nuestro foro muy interno a la reflexión de aquí a julio, votar o no votar, por quién votar, por qué votar, esa es la cuestión. Pasen muy buen día, los invito a continuar con nosotros en Noticias al Día.